Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy les vengo a compartir estas uñas que están bien, bien de tendencia y de moda y son las uñas de leche. Ya me las han pedido, así que espero que me acompañen y vamos a comenzar. Bueno, está la opción, bueno las originales es con acrílico blanco, pero el acrílico blanco es muy duro y aparte seca muy rápido. Así que lo que yo voy a estar haciendo lo voy a usar. Estaba pensando también la idea de un tono así rosadito, nude, muy como no traslúcido que también estaría padre la opción como un baby pink, pero sin transparencia también para poder hacer ese tipo de uñas, pero pues como les digo en realidad las originales son en blanco. Y bueno voy a batir, aplico una cucharada completa de acrílico blanco y dos de cristal para rebajar el acrílico blanco y que sea más fácil pues de aplicar. De la manera que yo voy a estar haciendo mis uñas con leche va a ser con las Dual Form. Es un tip especial como puedes ver. Este tip es aplicado arriba de tu uña. Ya con todo el acrílico listo, nada más vas y se adapta a tu uña ya con los pasitos de preparación para que te duren más tus uñas. Lo que tienen las Dual Form que no se ocupa limar, las uñas salen casi casi listas, nada más es el detalle de estar aplicando, es por eso que rebajé mi acrílico blanco para que no se me seque muy rápido y que yo tenga tiempo de acomodar estas uñas. Así se llama Dual Form y las puedes encontrar en cualquier tienda de productos para uñas. Bueno, voy a comenzar y voy a ir probando todos, todos mis tips. El detalle aquí que tienes que dejar un poquito más grande, el tip ya que con acrílico va a subir, entonces va a quedar la uña con falta de acrílico. Entonces que sea un poquito más grande a tu uña natural para que sea toda la uña cubierta con el acrílico. Lo que tienen estas Dual Form que de esta parte no me gusta mucho, queda como un piquito, así que yo se los voy a estar quitando. Solamente de esta parte con una lima. Ya que lo haya hecho vamos a quitar completamente todo el polvito. No había notado este detalle, como las flores van a quedar. Se podría decir por fuera si lo aplicara directo el acrílico y las flores, así que voy a estar aplicando bien, bien uniformemente esta pequeña capa de protección por si quiero limar, pero en realidad no se lima nada más que voy a cuidar ese detalle antes de empezar la aplicación. Ahora sí, me voy a apurar y voy a empezar a aplicar la primera flor. Voy a levantar un poquito de acrílico, voy y lo aplico arriba de mi flor. Trato de que todo, todo, trato que toda, que toda la uña quede muy bien cubierta uniformemente. Le voy a continuar, voy a tomar un poquito más de acrílico, voy a poner arriba y voy bajando y me voy apurando, voy a levantar otro tono. Lo voy a aplicar, uno tiene que ver el lugar, pues en donde queremos nuestra, pues nuestras flores. Voy a aplicar un poquito más arriba y voy a tomar otra flor en la parte, en la parte de abajo de la uña y voy a aplicar un poquito más de acrílico blanco para cubrir nuestra flor. Ya para finalizar, todo está aguadito, así que voy a aplicar la última perlita de acrílico cristal. Aquí en la punta voy a perfeccionar de esta manera. Uno tiene que estar mirando el largo que queremos nuestras uñas, lo voy a voltear y vean, así van a quedar. Ya solamente voy ya con mis uñas previamente preparadas. Voy y aplico suavemente, voy bajando, voy bajando y voy haciendo presión para sujetar ya mi acrílico en la uña. Volteo la uña y debajo hay que cuidar el detalle de que no vaya, que no vaya a tocar piel. Ese es el pasito que debemos de cuidar mucho. Si acaso no te llega a gustar como queda en la parte de la punta, vamos a limar. Así que, y laterales igual, así que no te preocupes por esto. Voy a dejar secar y vamos a levantar. Ahora sí, le voy a seguir con la siguiente uñita. Voy a estar aplicando esta base para que si ocupan limar un poco o pulir, pues no me vaya a afectar mis rosas. Miren, me traje este tono porque es muy parecido al tono blanco. Es un baby pink. Estaré aprovechando que mi acrílico cristal está blandito, así que voy a estar adheriendo y aplicando las flores deseadas en toda la uña. Como pueden ver, lo estoy haciendo de otra manera. Voy a tomar este tono que es un tono rosadito. Voy a aplicarlo arriba de todas, de todas las flores a ver cómo queda. Y si no, pues me regreso a la aplicación anterior. Bueno, miren qué bonitas están viendo. Creo que más reales, pero voy a seguirle a ver qué. A ver cómo es que lucen de esta manera. Voy aplicando uniformemente. Voy a voltear. Y voy a aplicar un poquito más en la punta y voy cuidando el largo deseado que yo quiero en mis uñas. Para cubrir y proteger, voy a estar aplicando una queña perla de acrílico cristal. Voy a dejar un poquito. Y ya solo me voy fijando. Llevo aplicar, aplicar con un ligero apretoncito hacia la uña. Para que toda esta aplicación quede muy bien sujeta a mi uña. Lo sobrante lo voy a remover con el empujador de cutícula. Creo que con esta clase de acrílicos voy a dar un poquito de presión para que salga lo que no se ocupa en la uña. Y voy a retirar. Mientras me va secando la otra uñita, vean. Nada más simplemente con quitar, luego se desprende. Son tips especiales. Entonces me quedó el detalle de laterales y la punta ahorita lo vamos a limar. Y ahora sí, voy a empezar a limar como normalmente yo lo hago. Limando primero los laterales. Muy cuidadosamente lo voy a estar haciendo. Me voy a pasar al otro lateral y voy limando. Ya que lo haya hecho, voy a cuadrar muy, muy cuidadosamente también la punta. Y ya aquí me paso a usar mi drill para estar limando toda la superficie de mi uña muy cuidadosamente. Y con lentes de protección pues lo estaré haciendo. Hasta limar pues toda, toda mi uña. Y ahora sí, me voy a subir por toda la superficie de mi uña y con mi lima de mano voy a estar limando. Y ahora nos pasamos a pulir completamente todas nuestras uñas. Ya después de haber limado y pulido nos vamos a lavar las manos para quedar completamente libre de polvo. Y ya solamente voy a estar aplicando para dar brillo y luz a este diseño mi gel UV. Y en todas, todas las uñas lo estaremos aplicando. Y bueno, ya para finalizar nuestro trabajo, aquí puse una argollita ya que aquí en la esquinita no tenía nada en sí. Porque ya aplicarle demasiado cristal a este diseño no tiene caso porque ya trae mucho. Así que este pequeño dije, se podría decir, algo pues bien sencillito. En el medio le puse un triangulito y unos cristales. Así que así nos quedó. Tal vez no fue mi mejor aplicación, pero como me gustó esta técnica, les voy a traer a compartir otro diseño. Pero un diseño diferente. Tengo otra clase de florecitas, así que voy a traerles otro diseño. Con unos Swarovskis que me han encantado. Y si te gustan las flores, yo se las compré a mi amiga Estelita Wilson Hernández. Les voy a estar dejando el link. Ya en Instagram la publiqué a ella. Ya tengo mucho que le compro a ella. Todas las flores pues son de ella. Así que, y están bien bonitas, no se despintan y son como mini rosas. Así que muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Y les voy a traer más efectos porque estas uñas como andan de tendencia y como me las han pedido. Así que se las vine a traer. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Y ahí nos vemos en un próximo video. Los quiero muchísimo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!